Hoy, lunes 25 de mayo, el presidente de la República, algunos ministros, su servidor, sostienen una reunión con distintos directores de medios de comunicación, de algunos medios de comunicación que estuvieron presentes, y que es una dinámica que se va a repetir constantemente, como el presidente lo ha mencionado, un gobierno de puertas abiertas debe ser accesible para los directores, para los periodistas, y se han programado ya ciertas entrevistas o ciertas reuniones que se van a tener para seguir informando referente a COVID-19. Surge información en donde se está informando a la población de algún cierre en específico por más de 15 días. Quiero comentarles que en este momento las disposiciones presidenciales están vigentes, que es de lunes a viernes en un horario disponible para la libre locomoción de 5 de la mañana a 5 de la tarde, y a partir del viernes a las 5 de la tarde estará cerrado el país para poder seguir mitigando esta pandemia hasta el lunes a las 5 de la mañana. No hay cambio de disposiciones en este momento, y será el presidente el que lo informe a la población guatemalteca a través de los medios de comunicación si existiera alguna modificación o cambio en estas disposiciones presidenciales. Sí queremos pedirle a la población la calma, porque muchos han escuchado ese audio que está circulando en donde será un cierre inminente, y lo que está generando es que la población salga a las abarroterías, a las tiendas, trate de abastecerse por más tiempo. En este momento no hay ninguna modificación a las disposiciones, y como repito, será nuestro presidente el que lo traslade o en una cadena nacional o en un mensaje a los medios de comunicación para que llegue a la población guatemalteca. Pedimos la calma, pedimos resguardar la salud de cada uno de nuestros integrantes de la familia, la nuestra, utilizar la mascarilla, lavarnos las manos, y recordar, si no tenemos nada que salir a hacer a las calles, no salgamos, mantengámonos en casa, porque de esa forma vamos a contribuir a la mitigación de esta pandemia en nuestro país. Gracias.